¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Muchos se preguntan si he adquirido un plan o comprar un prepago, y las cosas han cambiado mucho desde los tiempos de antes. Tenemos esa idea de que los planes eran mucho mejores que los prepagos. ¿Por qué? Porque los minutos y los mensajes eran mucho más baratos. ¿Pero qué creen? Ya no es igual. El prepago ha cambiado mucho. La competencia ha cambiado todo esto. Pero bueno, vamos hablando del plan primero. Los planes. ¿Qué vienen siendo? El plan es que te regalan un celular, entre comillas, a cambio de que te cases con ellos durante 18 a 24 meses, dependiendo de la compañía. ¿Pero cuál es el peligro de esto? Cada vez la tecnología va avanzando. Cada vez los precios van bajando. Cada vez hay más competencia. ¿Qué pasa con el plan? Si tú te casaste durante 18 a 24 meses, de aquí a un año, que bajen los precios drásticamente, tú quedaste amarrado con ese precio y ese plan. Ya no tienes manera de cambiarte. Ese es el gran problema del plan. La única razón por la que yo aconsejaría adquirir un plan es si no tienes efectivo para comprar un celular. Es la única razón por la que la gente debe adquirir un plan. Y aún así, les aconsejo que no se embarquen. Es preferible comprar con tu tarjeta de crédito a meses sin interés. Un celular con esa tarjeta y no amarrarte con un plan. Los planes no son como los tiempos de antes que te daban los minutos más baratos y los mensajes más baratos. Ya eso ya no existe. El prepago se los llevó por lejos. Bien, hablamos del prepago. ¿Qué da el prepago ahora? Ahora el prepago ha cambiado mucho. La competencia ha entrado ferozmente sobre el prepago. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de clientes que tiene ahora. ¿Qué pasa con los mensajes? Están baratísimos. Ya casi te salen gratis entre la misma compañía. Todas las compañías. Las llamadas son muy baratas ahora a $0.98 la mayoría de las compañías. Cosa que eso nomás te lo daban en los planes antes. Pero ya todo cambió. El internet. El internet es igual de barato y caro en prepago que plan. Como les acabo de decir, la única razón por adquirir un plan es por un celular. Pero fuera de eso no les conviene. Ya tenemos a Telcel, Movistar y Usacel ofreciéndote por $200 pesos, 200 minutos de llamadas, 200 mensajes y 200 megabytes más las redes sociales gratis y limitadas. ¿Qué más quieres? ¿Para qué te embarcas con un plan cuando puedes tener un prepago y dejar de batallar con ellos? A la hora que quieras te cambias de compañía si me jalaran los precios en otra. Esa es la gran ventaja del prepago. A la hora que quieras tiras el chip y agarras uno nuevo. No tienes que embarcarte ni estar pagando un celular. Bueno, esos son mis consejos para ustedes. No se embarquen con un celular. Si se quieren comprar un celular nuevo, usen su tarjeta de crédito a meses de intereses y no se embarquen con esos vividores que solamente los quieren amarrar con esas tarifas tan caras. Adquieran su prepago. No batallen con esas compañías. Espero les sirvan estos consejos. No se embarquen y muchas gracias. Bye.